Muy buenas tardes, 26 de octubre, ese es el plazo para que estudiantes postulen a los diferentes beneficios que entrega el Estado para continuar sus estudios de educación superior. ¿Cuáles son estos beneficios? Los pueden realizar a través de esta postulación que es el FUAS y los beneficios estudiantiles para educación superior que entregan, incluyen gratuidad, 18 becas y también dos tipos de crédito. Por ejemplo, las becas disponibles son Bicentenario, Nuevo Milenio, Juan Gómez Millas para chilenos, Juan Gómez Millas también para estudiantes extranjeros, Excelencia Académica, Distinción a las trayectorias educativas, Excelencias Técnicas, que es para los hijos o hijas de profesionales de la educación, Articulación a estudiantes en situación de discapacidad, Continuidad de Estudios también para instituciones de cierre. Hay cuatro becas diferentes en esa materia, vocación del profesor. Esta incluye tres becas diferentes y reparación para postular a las becas de vocación de profesor y a la beca de reparación se debe llenar un formulario especial disponible en el mismo sitio. Quien entregó detalles de esta importante convocatoria fue la Ceremi Educación de la región de Valparaíso, Romina Baragaño, quien enfatizó que como gobierno se debe ser garante del derecho a la educación superior. Aquí tenemos sus declaraciones. Como gobierno debemos ser garantes de derecho a la educación superior y para esto estamos impulsando cambios estructurales para que los estudiantes puedan ingresar y completar su formación sin sufrir ningún tipo de dificultades al estar al interior de los establecimientos. Y parte fundamental de eso es garantizar la gratuidad en toda su trayectoria en la educación superior. Y para poder participar del proceso de beneficios estudiantiles y optar a la gratuidad efectiva, becas y créditos, los estudiantes deben, sin excepción, completar lo antes posible el FUAS, que es el formulario de ingreso, para optar a los beneficios estudiantiles para la educación superior que entrega el Estado de Chile en sus diversas universidades a lo largo del país. Referente a este tema hay que enfatizar que para quienes conocer todos los beneficios estudiantiles deben ingresar a la página www.beneficiosestudiantiles.cl Ahí se conoce toda la oferta que hay de becas para que muchos estudiantes puedan acceder y puedan continuar hacia la educación superior y luego la postulación se realiza a través del FUAS.cl. Hay que recordar que en el 2022, este año, el Estado otorgó más de 625.000 beneficios estudiantiles, los cuales 475.000 corresponden a la gratuidad. Un punto importante. Estamos atentos entonces a los resultados de las postulaciones que realizarán, por ejemplo, los estudiantes de nuestra provincia. Y algo muy, que no debe olvidar, el plazo termina el 26 de octubre, se inició el día 5 de octubre pasado. Hay que estar atentos y todo esto se hace a través de las respectivas plataformas online. Adelante ustedes a los estudios.